La revista Vea es nuestra recomendada de hoy porque en portada sale el churrito, el hombre más atractivo del momento, Emanuel Esparza, este actor demasiado guapo, esta vez está acompañado de su esposa, la modelo Cristina. Sí, sí, sí. Cristina Wagner. Ahí está, que llevan 12 años juntos, ¿no? Sí. Para muchas, pues obviamente, al verlo ya con su esposa, pues... Ahí está. Ay, la lastima. Pico, pico, ahí están detrás de cámaras de esta portada. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Esparza. Y yo, Cristina Wagner. Si quieren saber todos nuestros secretos, no se pierdan esta edición. De la revista Vea, la revista más leída por toda Colombia. La revista Vea. Aquí están todas en lo que sí hacen el máster. Votando a... Sí, sí, sí. Y como no, con Emanuel Esparza. Va a tocar dejarnos la barba. Y la esposa no se queda atrás, también es muy linda. Muy linda, muy linda. Cristina Wagner. Cristina Wagner. Pero bueno, el señor está casado, lleva 12 años felizmente. Y pues bueno, ahí está. Muchísimas se bajaron de la nube con el señor Emanuel Esparza. No, ¿pa' qué? Mantén lo suyo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? El señor tiene lo suyo.